Si El Skyline Este si la verdad no lo había visto No, si era raro Si era raro ¿Este lo conseguiste acá en México o no? No, si también lo conseguí En el otro lado Bueno Ah bueno esta es la Si, bueno esta no Esa no, la de Monopoly La de Monopoly Viene el aire Corta Ah el bochero Si, pues ahora si que fue nuestro tema Creo que fue lo que te inició El bocho El laico No, tengo un bochito ¿A poco de que? Pues eh Ah, un bocho real Ah un bocho real Deluxe Ajá Ahí están estas Y también unos cañones Ah la, ah Ese es el El Thunder Roller ¿No? Si Si Pues fíjate que hay uno Por mi hija El de la Barbie Ah la Hay uno que salió del trailer en rosa, hay uno parecido pero ya nada que ver con lo que ha salido en la serie, hay un Heidy, este es el Wicked Rackle y todo un montón de camiones pesados. Yo soy más deportivo, de hecho lo que me inició fue el Lamborghini, pues el Lamborghini empecé a coleccionar. Ah, también tengo de horas. ¿Los de horas? Sí. Este también es un buen casting. Lamborghini también tenía un montón pero tenemos que vender primero. ¿A poco? Sí, estuve teniendo ahí en los grupos. De horas. Creo que tengo algunas de estas de horas. Los Ferraris también tenía. Ah, los Ferraris. Me encantan los Ferraris. Sí, Ferraris de años. Estos paga cuando todavía los acaba Hot Wheels. Sí, de hecho sí, porque la licencia ya caducó. Expiro. Aquí tengo ya puros rocitos. Ah, sí. Estos son de... Los Ferraris de los Ferraris. Los Ferraris de los Ferraris. Los Ferraris de los Ferraris. Y otra manera. Las trojitas. Sí. Los Ferraris de los Ferraris. Creo que es del 25 aniversario. ¿El Golf? ¿O cuál? No, no es el Golf. Es un... Es un... Que salió azul con una naranquita. No me acuerdo. No me acuerdo. Sí. Era... Salía en un paquete que traía los 15. Del 25 aniversario. Que venía el Challenger. El GTR Azul. Venía el ambos. Pero... ¿Pues el pequeño fue el 2020? En el 2000... Ajá, creo que sí. En el 2020. Eso no te da mucho que lo vendí. Mmm. Y este es uno. Bike Line. Ah, ok. Vuelvo ahí en Clancy. Sí. Son los bochitos. Son los bochitos de Forza. Sí. Este panel es mucho... ¿Cómo se llama? El... Este... Hayri... ¿Se me dio? Ah... Hauler. Ah, Hauler Hauler. Ese. Sí. Ese es. Es un... Digo, sí me llama la atención este... El Dieta. Sí, ese también está. Sí, también está. Sí. Ha ido subiendo. Sí. Ha ido subiendo. Ha ido subiendo. Este es por los... Digo, igual a... Pero el más buscado creo que es el de... El de Arasofriosa. Correcto. No, ahorita por la... Que salió la... Ah, la Felipe. Ok. Este... Este es el Camaro. Ajá. Este es el año pasado. Ajá. Sí. Sí. Este es el... ¿Cuál está más buscado? El Mustang, ¿no? Eh... El... El... El Mustang Boss del... ¿Lanaca? No, uno como este colorcito. Mmm... Este es el Mustang Boss, claro, del año... Uy, no me acuerdo ahí. Estos son... Estos son los... Ya serían los de ayer. Ah, sí. Estos son machos. Ahora sí, digo. Ah, sí. Ah, sí, los machos. No, casi no. No son medio de afecto a los machos, pero... Digo, me gustan. Pero no... Sí, igual casi es machos, ¿no? Pero pues como dan Volkswagen. Sí, como son Volkswagen, pues. Pues, ¿qué quieren, mis hermanos? El video está un poquito largo, así que vamos a hacer una segunda parte. Pero deja tus comentarios, tu like, dime. ¿Te gustó? ¿Y quieres una segunda parte? Comenta. Hasta la vista. Dios me lo bendiga. Bye.